podemos continuar este es el vídeo número 109 del curso de proyectos en el vídeo anterior dentro de app creamos esta función de operación de ruta que nos permite eliminar las tareas que cumplen con ciertos ids los ids se proveen desde la interfaz gráfica por ejemplo aquí en esta vista tenemos dos tareas finalizadas cuando demos clic en el botón eliminar tareas finalizadas se deben eliminar estas dos tareas entonces vayamos al código de index.html y aquí en eliminar tareas finalizadas ocurre lo siguiente por cada tarea por cada tarea obtenemos los ids eso ya ocurre voy a habilitar aquí la consola doy clic en el botón eliminar tareas finalizadas bueno si falta que se lean los datos que se lea el id haré aquí que se imprima la tarea que se está iterando tarea y veamos el contenido de cada tarea este es el botón este es el botón como tal el botón a ver debe ser tarea el botón como tal y luego si decimos aquí tarea punto parent element solamente un par en element volvemos a ejecutar clic en eliminar tareas finalizadas y aparece el tip el tip con los botones de finalizada y eliminar y observamos que los dos dips corresponden con los dos dips que tienen las tareas finalizadas actualizo la página son estos dos botones son estas dos regiones lo voy a señalar aquí estas dos regiones son elementos se lee cuando indicamos punto par en elemento tiene que ser el elemento en donde se encuentran ambos botones a ver borremos esto refrescamos clic en eliminar tareas finalizadas y aparece un tip este tip a ok el tip tiene los otro dip y ese dip tiene los dos botones entonces tendríamos que decirle otra vez que vayamos al parent al componente padre pensémoslo de esta manera tenemos una jerarquía así este es el padre que vendría a representar cada una de estas filas y al mismo tiempo este tipo tiene un hijo que es el tipo que acabamos de ver este y ese tipo tiene otro hijo que vendría a ser este tipo y este tiene dos hijos que vendrían a ser los dos botones este botón y este otro botón el botón de finalizada y eliminar listo para que lo veamos de esa manera refresquemos aquí damos clic en el botón eliminar tareas finalizadas y ahí ya obtenemos el tip a ver este este es el tip a ver los dos tipos el no son ti perdón son elementos tipo li vale perfecto entonces ahí ya nos faltaría agregar otro para el parent element podemos quitar este de aquí ok ya está borramos limpiamos ahí clic en eliminar tareas finalizadas y ya aparecen los tipos los aides de esos l perfecto entonces cuando agreguemos convertimos a enteros los id son números enteros una vez más ya aparecen antes eran cadenas de caracteres ahora son números 7 y 8 un cómic un cómic a ver desde acá desde github texto obtención correcta de los id de los de las tareas usando parent element listo entonces solicitud eliminar tareas finalizadas aquí pasamos el arreglo de id de tareas esta función no existe la podemos crear aquí y así y así sería de tareas tareas todas del ok e díganlo aquí eliminar eliminar todas creo que quedan más específico así así queda mejor más específica la ruta entonces aquí lo voy a sustituir así está bien tan 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 enviamos los los id pero aquí sería tareas id tareas id y como tiene el mismo nombre del campo el que estamos leyendo acá tareas id no es necesario hacer esto ya que el nombre de la variable coincide con el nombre del campo entonces se puede omitir la llave o esta expresión básicamente va a representar el nombre de la llave y los datos al mismo tiempo es una forma simplificada que tiene que tiene este javascript como tal otro commit que diga eehm preparando solicitud de eliminación de tareas finalizadas ok realicemos una prueba refrescamos acá damos clic en el botón eliminar tareas finalizadas y aparece el mensaje tareas eliminadas correctamente es decir que en la base de datos estas dos tareas la 7 y la 8 ya no deben aparecer a ver presionamos control r f5 o aquí en el botón de actualizar f5 se eliminar si refrescamos la aplicación solamente aparecen las que están pendientes de finalizar o eliminar esas dos y listo entonces queda un ah vale datos eliminados de la base de datos por ratos falla el repositorio entonces dejamos hasta aquí y hasta la próxima gracias